Hoy se puso bien bonita, maquillaje no necesita Mónica como me gusta a mí, bebé Decídete y no te limites A pesar del daño que nos hemos hecho Aún seguimos teniéndonos ganas Quisiera... No sé, bebé Necesitáis demasiado tarde Pero dime que tengo que hacer Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a este nuevo tutorial Donde vamos a estar aprendiendo a tocar esta canción de micro TDAH Que me han estado pidiendo demasiado Se trata de Demasiado Tarde Para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar Y vamos a hacer uso del capo traste ubicándolo en sexto traste de nuestra guitarra Y solamente vamos a utilizar cuatro acordes Así que está extremadamente sencilla No se les vaya a olvidar que en la descripción les dejo un enlace Para que vayan directamente a la página web del canal Y desde allá descarguen totalmente gratis Un archivo PDF que yo creé para ustedes Con la letra de la canción y los acordes puestos justo a tiempo encima de cada palabra Además también van a encontrar por ahí la tablatura de un arpegio Que les voy a enseñar para que acompañemos esos acordes de esta canción Que tiene mucho flow Regálale un me gusta al video Suscríbete al canal antes de comenzar Para que no te pierdas ningún nuevo video tutorial de este mismo tipo Y visita por supuesto mi contenido personal Que te lo dejo aquí en esta tarjetita Por allá encuentras covers Y también mis canciones propias que seguro te van a gustar No es más, comencemos entonces Demasiado Tarde Micro TDAH Aquí en Music Tutorials Muy bien familia Vamos a comenzar entonces este tutorial Recuerden ubicar un capotraste en el traste número 6 de su guitarra Para que puedan tocar lo que les voy a mostrar a continuación Ya mismo vamos a ver un ejemplo para que ustedes chequen Los cuatro acordes que vamos a estar ocupando Y además también vean de una vez el arpegio Con el que vamos a acompañar los versos Y todas las partes más tranquilitas de la canción Chequea el ejemplo y ya te explico a detalle Ahí teníamos el ejemplo familia El círculo de acordes que estamos utilizando es el siguiente Iniciamos poniendo un FA MAJ7 Tienen la figura en pantalla Vamos a poner en primer traste El primer y segundo dedo En sexta y segunda cuerda Y luego en segundo traste El tercer y cuarto dedo En cuarta y tercera cuerda Ahí está Un FA con séptima mayor Después de este vamos a pasar a un SOL tradicional El de toda la vida Luego vamos a irnos a un LAm7 Y finalmente vamos a pasar a un DO Esos mis queridos suscriptores son los cuatro acordes que lleva todo el tiempo toda la canción Ahora la ejecución de esos acordes en las partes más tranquis Como les dije hace un momento en los versos Y todas estas partes que no son tan rítmicas Pues las estamos haciendo con ayuda del siguiente arpegio Que ya escucharon en el ejemplo Es demasiado sencillo Vamos a poner el FA MAJ7 Y vamos a tocar sexta cuerda Luego cuarta Tercera Y de nuevo cuarta Hasta ahí Pasamos a SOL Que simplemente si quieren pueden pisar solo el bajo El resto no lo necesitamos por ahora Vamos a tocar aquí sexta cuerda Luego cuarta Segunda Y tercera Ahí está Después pasamos a LAm7 Y aquí vamos a tocar quinta cuerda Cuarta Tercera Segunda Y luego vamos a acelerar el paso un poquito Y vamos a tocar de nuevo lo mismo Pero más rápido Es lo que me refiero Quinta Cuarta Tercera Segunda Para finalmente pasar a DO Y hacer exactamente lo mismo Quinta Cuarta Tercera Segunda Ok Es lo que tenemos en la tablatura Ojo con los tiempos Este círculo de acordes únicamente toma dos compases Cada compás tiene cuatro pulsos Recuerdenlo entonces Si cuento los pulsos mientras toco sonaría algo así Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro O con el repique Tres Cuatro Y Si notan prácticamente el acorde de DO Simplemente está en el pulso cuatro del segundo compás Perfecto Ya tenemos entonces el arpegio Vamos a ver ahora una segunda opción de ejecución En este caso un rasgueo Que va a quedar bastante bien con las demás partes Que son un poquito más rítmicas Y tienen un poquito más de cuerpo y flow Chequea este ejemplo Y ya te explico a detalle ese rasgueo Ahí lo tienen familia Son exactamente los mismos cuatro acordes Lo único que hemos hecho es agregar el siguiente patrón de rasgueo Es muy fácil Esto es simplemente una opción Al igual que el arpegio que les mostré hace un momento Ustedes pueden agregarle más cosas a esto O incluso quitarle Hacerlo más simple Es cuestión de creatividad Para hacer este rasgueo Simplemente tenemos que dividir el patrón que tenemos en pantalla En dos pedacitos Vamos a ocupar uno de estos patrones para dos acordes Quedarían en parejitas Entonces un patrón para fa max 7 Y sol Y luego otro patrón para la menor 7 y do Quedaría de la siguiente forma Fa max 7 Abajo Arriba Paradita Cambio a sol Y completo el patrón Luego lo mismo En la otra parejita La menor 7 Abajo Arriba Paro Y en do Completo el patrón Arriba Arriba Paro Abajo Ahí están Dos patrones de rasgueo son necesarios para el círculo Uno Y luego el otro Ustedes como ya les había dicho Pueden agregarle más rasgueitos a ese patrón Para que se vuelva un poquito más rítmico Más lleno O quitarle al contrario Para que quede más vacío Más simple Entonces por ejemplo Vacío O si lo hacemos al contrario lleno Pero siempre van a estar respetándose los tiempos Y básicamente ese patrón es el base Y bueno familia Así de fácil Ya tenemos lo necesario Para poder hacer una muy buena versión De Demasiado Tarde de MicroTDH Junto a Lenny Tavares En nuestra guitarra Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden dejarle un valioso me gusta al video Suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Visitar la página de Facebook Arroba MusicTutorialsYT Y además Nuestra página web oficial www.musictutorials.co Por allá van a encontrar mucho material Mucho contenido Para que descarguen Totalmente gratis Y bueno Por último Pero no menos importante Si quieren Pueden ir a visitar mi contenido personal Que se los dejo en esta tarjetica Para que vayan a ver todo Mi trabajo Covers Canciones propias Que hago con mucho cariño Y seguramente les van a gustar No es más por hoy Los quiero Besos Abrazos Donde quiera que estén Chao Familia Quiero enviarle un saludo muy especial A las 10 primeras personas Que comentaron esta publicación Que acabo de hacer en la página de Facebook Del canal Hace 16 minutos Fueron las 10 personas más rápidas Gracias por estar tan pendientes De Arroba MusicTutorialsYT Un saludo muy especial Para la primera persona Que fue el señor Italo Javier Que dice Salúdame hermano Un abrazo crack Gracias por hacer parte De MusicTutorials Un saludo también para Waymar Chambi Que dice Excelente tus tutoriales Salúdame bro Hola Un abrazo Waymar Chambi Gracias por ser parte De MusicTutorials Saludos para Jayber Durán Que dice Hola Gracias por ser el tercero En saludar Un abrazo Saludos para Axel Gatica Que dice Saludos hermano Soy de San Luis Argentina Te sigo desde que empecé a tocar la guitarra Seguí adelante Sos un genio tocando Un abrazo enorme Muchísimas gracias Axel Por el apoyo Pero el aguante Un abrazo Un abrazo hasta Argentina enorme Saludos para Marshall J.B. Ramos Loras Que dice Salúdame Fuiste el quinto Si no estoy mal bro Si señor Marshall fue el quinto En escribir Su comentario Saludos para Santiago Jiménez Que fue el sexto Que dice Oh si Oh si Por fin Llegó a tiempo Saludos desde Bucaramanga Parcero Está aquí mismo en Colombia Un abrazo para ti Santiago Que además es fan Destacado Gracias por estar tan activo En la página del canal Saludos para La séptima persona En comentar Que fue Fanny Hurtado Acosta Que dice Saludos desde Santa Cruz Bolivia Un abrazo Y un beso enorme Para ti Hasta Bolivia Fanny Gracias por estar pendiente Siempre del canal Por apoyar además También mi proyecto Como artista Siempre Siempre Estás ahí pendiente Y bueno Ya son muchos años Así que un besote Enorme Saludos para El octavo En comentar Que fue el señor Manuel A ver Manuel Flores Coarita Hola Soy Manuel Flores Ya lo sabía Por el nombre Que tienes aquí En Facebook Un abrazo Enorme Crack Gracias por comentar Y ser el octavo Y nos quedan faltando Dos personas más Saludos para Luis Alberto Ocaña Que dice Saludos Byron Saludos Un abrazo Gracias por hacer parte De Music Tutorials Y para el décimo El que casi se queda por afuera El señor Brian Granados Que dice Hey bro Saludos desde México Excelentes Tutoriales Gracias por verlos Gracias por apoyarlos Y por seguir practicando Con sus guitarras Allá en casa Y bueno Saludos para Todas las demás personas Que comentaron Ronaldo Cortés Nico Fernández Cristian Noa Unai Gayani Solorzano Gonzalo Andrés Martínez Soto Javier Fernández Y por ahí hay más personas Que siguen comentando Erick Ricardo Leiner Campos Rodrigo Alonso Que fan destacado John Aliaga Javier Hernández Bueno gracias Gracias a todos por comentar Y ahora si me despido No los molesto más Chao Hoy se puso bien bonita Maquillaje no necesita Única como me gusta a mí Bebe Decídete No te limites Para que olvides Que hubo alguien más No te limites Si no te limites